Desde la producción le exigían demasiado y la periodista tenía ciertos temores. Hace años que Carolina Amoroso es uno de los rostros más destacados del periodismo joven, a sus 36 años lleva editados dos libros y bastantes horas, mujer conduciendo en radio y televisión. La periodista, puso en pausa todas sus actividades, tomó coraje y viajó a Ucrania para transmitir la guerra, país al que viajó siendo la única periodista argentina en el epicentro de acontecimientos que tiene en vilo al mundo. Carolina, mostró cómo pudo todo lo que se vive en Ucrania, pero al parecer Canal 13 le exigía más y decidieron que vuelva al país y enviar a otro periodista para que la reemplace. Tuvo cierto temor, pero desde la producción le exigían ver la guerra. Decían que mostraba mucho hotel, comentó un panelista de a la tarde. Lo cierto es que Carolina, tenía que transmitir desde la frontera, pero cuando tenía que salir al aire tuvo ciertas complicaciones, por lo que desde el canal decidieron mandarla de vuelta. Enojada por la situación, la periodista comentó, si vuelvo yo, vuelven todos. Ahora, desde la producción decidieron que Nelson Castro viaje para Ucrania y muestre todos los acontecimientos tal como ellos se lo exigen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.